Hola muy buenos días, espero que estén teniendo un día muy feliz Ya es 24 de diciembre del 22 Quiero deshacer una feliz navidad a todos y que Dios me lo bendiga Y pues quería demostrarle esto, es un filtro de agua, es un purificador Un purificador de agua ahí, mi esposa lo encargó pero Un pequeño detalle, está bien fácil de poner El primer es de Freezer House, de vida sana Está bonito y todo, aquí trae lo que se necesita Pero Permítame Ok Aquí vienen las indicaciones Esto lo íbamos a usar nosotros pero, un pequeño detalle La llave que tenemos nosotros Este tipo de esos, los que usan los Ditch Watchers en los restaurantes Que le sacan la manguera y cuando le fractura el botón Tira Sprite Rociado el agua Entonces la tapadera que lleva la llave bajo el filtro ese Tendría que ser este, más pequeño y eso no Ese es grande, es ancho, es más ancho La medida es diferente La medida es diferente No me había fijado yo Y dije, ah, nomás de cambiarle esa punta y ya es todo Y lo poné toda la manguerita Pero no, las llaves correctas son estas nada más Para estas Estas clases Y aquí lo dice, este de acá La punta del citro es más ancha Entonces no queda ahí el círculo que no Me falta para eso Solamente para esto Clases de De boquilla pequeña Bueno Pero lo que voy yo de que Solo toqué esto, ok Pero yo no le he abierto nada Se mira muy bonita Está bonita Ahora mi señora lo va a tener que vender Es de batería Y Pues aquí está el detalle Ok Para abrirlo Nomás hice Nomás hice esto Se le da vuelta para allá Y se jala para arriba Así Si usted ya compró uno de estos Y Se jala para arriba Y se saca Cuando usted le quiera cambiar el filtro Cuando ya esté usado La luz le va a indicar Aquí va a aparecer una luz Azul Ah, que está bien todo Pero cuando ya diga el filtro Ella le va a dar un cierre Ok Entonces para quitar el filtro Yo creo que va a ser para este lado Igual Vamos a ver Así Para la izquierda No dio bola Quede mal Igual Quede mal O lo que sé O lo que sé De que A ver A ver Lo estoy jalando Y lo estoy rotando Y nada Ah Tiene que tener Algo por todo Y te digo que No Pues está bien Tendría que ser así Nada más A ver Wow Está muy liso Así Ahí está Eso era nada más Darle vuelta Y jalarlo para arriba Como hice con esta base Pero Me estuvo costando un poquito Y eso es todo lo que tiene acá Es fácil Si un día lo lleva a comprar usted Ahora volvemos a hacer lo mismo Si usted compra el filtro Nomás lo que va a hacer es esto Ponerlo para acá Y girarlo Escucharlo abajo Y girarlo Y ahí está ya Ok Y luego La base tiene que venir para acá Marca así Lo mismo Ahí está Ya cayó Y Bueno Estas correjitas Van a que ir atrás de la llave La altura que le va a dar Atrás de la llave Va a ir así La llave está así Y usted la va a poner por atrás Y la va a apretar Ok Como digo No lo puedo hacer yo Porque no le quedó Porque viene Y voy a poner Nomás era de poner este Hacia arriba Eso era todo Y conectar los colores Aquí están los rujeros Conectar el azul Aquí Y este gris Aquí Y esto Bueno Espero que les haya servido Este pequeño video Si llegan a comprar Este filtro Ah Ya les digo Asegúrense que la llave Del agua Sea El indicado Chao Cuídense No lo puedo hacer No lo puedo hacer